¿Cuidadosa o celosa? ¿Cuidas tus propiedades? ¿En serio? O sea, ¿por qué hay personas que dicen, no, no es que es monos, celoso no soy, celosa no soy, simplemente estoy cuidando lo que es mío, lo que es qué, tuyo? Te voy a pedir que por favor analices estos tres puntos si tú eres el celoso o la celosa o vives con alguien así. Sí, primer punto, ¿en serio es amor? O es, o está saliendo brotando algo de ella o de él que es una frustración tan grande por, y agrégale, porque estás más guapa, más guapo, porque eres más carismático, porque te quieren más a ti que a mí, porque mis hijos se pegan más contigo que conmigo, y puedes reaccionar de muchas maneras y volverte hasta loca, porque quien ama, procura no hacer daño. A ver, te están celando, mi pregunta es, ¿en serio hay amor? Primero cuestionate eso, o simplemente ya es la punta del iceberg de un desamor, o ya es competencia, o ya nada más es estar viendo como, ¿qué le encuentro? O ya es mi ego que me está, que quiero demostrar que yo soy más importante que cualquiera otra, cualquier otro. En serio es amor lo que hay. Segundo punto, son nada más tres. No supongas, mejor pregunta. No supongas, mejor analiza. Es que estoy segura que, es que mira, yo puedo asegurar que, que todo mereces, que nadie te va a ver la cara de tonteja, que esa es la del ego, la de que no voy a permitir por ningún motivo que se burlen de mí, no tengo cara de, esa es del ego, no es voz interior, no te confundas, no supongas, mejor pregunta. Y ahora hay formas para preguntar. La forma naca, la chencha, es que estoy segura, y dímelo, y dame a los ojos, espérate, espérate, bájales diez rayitas al drama, o la forma elegante, cenando tú y yo, o yo últimamente me he sentido rara, o raro, porque, pues mira, simplemente, no sé, me siento, yo creo que tristeza, o por qué no decirlo, me estoy sintiendo celoso por esto, ay, no te pongas, no, 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 no quiero hablar así, estoy diciendo lo que estoy sintiendo, quisiera que validaras mi emoción, no tengo nada de qué preocuparme, ni tengo nada de qué estar viendo, ¿verdad? O si hay algo, eso cala más que si te avientas en primera con un drama, bájale veinte rayitas, eso me lleva al tercer punto, ponga usted límites, te diga, oye, conmigo cuentas para todo, nada más hay tres cositas que no toleraría, pon tus límites, es muy válido, es el tercer punto, mis límites son bien claritos, como también debe haber límites con la persona, cuando se empieza a dudar de ti sin causa, es una falta de respeto, que te anden celando cuando no has hecho nada, cuando no has, es que estoy segura, está segura, me lo puedes comprobar, me lo puedes comprobar, no, ¿verdad? bueno, entonces me estás ofendiendo, pues mira, sinceramente, si tú algún día llegaras a tener a alguien, o te llegara a gustar a alguien, tan fácil como decírmelo, y mira, tan fácil como que, te vas, me voy, arreglamos legalmente las cosas, pero te juro que yo tengo mi dignidad, y se aclara, ese es un límite, pero es una manera de hablarlo, inteligente, una manera corriente, es amenazas, te quito a tus hijos, no lo vuelves a ver, y te corto la pide, esas son formas corrientes, en lugar de estar pensando en el futuro, preocupese por el presente, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? para alimentar mi relación, ¿qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? para alimentar mi relación,